Los Juegos Panamericanos de Toronto nos dieron unas cuantas alegrías. Lo más sonado, por supuesto, vino por el lado del fútbol, donde Uruguay volvió a hacerse del oro después de más de 30 años. Pero también fuimos sorprendidos por una joven sanducera de apenas 16 años que se convirtió en la medallista uruguaya más joven en la historia de estos Juegos y regresó de Canadá trayendo bajo el brazo su pase a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Su nombre es Dolores Moreira y fue una de las sensaciones celestes al obtener la medalla de plata en la categoría láser radial de vela, un deporte poco conocido de los uruguayos. Vale la pena, creo, vale la pena detenernos en lo que ella consiguió, averiguar cómo llegó hasta allí, cuáles son sus planes. Esta mañana nos acompaña en estudios para contarnos cómo es competir a este nivel con esa edad tan baja y, sobre todo, qué expectativas tiene. Dolores, bienvenida. Hola, muchas gracias por tenerme. Y felicitaciones, de pique nomás, así vamos a no demorar eso. Muchas gracias. Supongo que has recibido muchos saludos, muchos halagos, muchos abrazos en estos días, ¿no? Sí, 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 una locura todo. ¿Cuándo volviste a Montevideo? Volví hace dos días, llegué a las 11 de la mañana y me recibieron con una caravana y una conferencia de prensa. ¿No te lo esperabas? No, no, para nada. ¿Te convertiste en una estrella? Y algo así, este, no, pero no me veo acostumbrando todavía. Falta. Falta. Es muy divertida la gestualidad que hace Dolores mientras contesta las preguntas. Está como acomodándose en una realidad nueva, ¿no? Sí, no, no me acostumbro, soy muy tímida a las entrevistas y me da vergüenza. Contanos, empecemos por la vela, que no es un deporte con el que la mayoría de los uruguayos estén familiarizados. ¿Cómo lo explicás tú a los demás? ¿Cómo es ese deporte? Bueno, es un barquito, vamos en un barquito, que es de cuatro metros y medio de largo. La vela mide 5.7 metros cuadrados y lo que hacemos es un recorrido donde pasamos por bollas, por diferentes marcas y, bueno, lo hacemos en determinado tiempo, pero el tiempo no interesa, o sea, no es de importancia, pero lo que sigue de importancia es cómo llegues, si, por ejemplo, llegas primero, tenés un punto, si llegas segundo, tenés dos. Y, bueno, se corren doce regatas y quien sume menos puntos gana. ¿Quién sume menos puntos? O sea, quien sume menos puntos en la suma de esas doce regatas. Ah, claro, porque el que gana tiene un punto. El que gana tiene un punto. Entonces, ponele, si dos regatas ahí está primero, tenés dos puntos y todo así. Y podés descartar tu peor regata. ¿Hay distintas categorías en vela? Sí, sí. Láser radial es la categoría femenina, la categoría olímpica femenina y también está láser estándar, que es la masculina, y láser 4.7, que no es olímpica, pero es otra categoría en láser. Después hay muchos tipos de barcos, pero, bueno, yo me dedico al láser radial. Estos son barquitos, como decías tú, individuales. Sí, sí. Hay diferentes tipos. Hay hasta cuatro personas. Ahora en los panamericanos hay de hasta cuatro personas, pero hay barcos que son gigantes y requieren de mucha tripulación. Claro. El láser es el primero en tamaño después del optimist. Sí, sí. El optimist es el que usan los niños para practicar, para entrar en la náutica. Es como una cajita de zapatos, decía alguien. Es como un baby fútbol de la vela. Sí. Sí, yo arranqué en eso a los nueve años. ¿Cuán desarrollado está este deporte acá en nuestro país? Te lo pregunto porque últimamente los uruguayos nos quedamos con un nombre muy marcado, que fue el de Alejandro Foglia, abanderado en los últimos Juegos Olímpicos, que terminó octavo en su categoría. Allí la vela se hizo presente. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuánta gente se dedica? ¿Cómo se dedica a estudiar o otras cosas? Y ya no le dan más importancia a la vela. ¿Y cómo te involucraste tú en un deporte como la vela? ¿Desde cuándo? Empecé a los nueve años en Paisandú. Mi primo hacía Optimis y una vez me invitó. Yo además siempre veía los barquitos pasar por el río. Y bueno, fui, probé y me encantó y nunca más me bajé. Y seguí en Optimis hasta los quince años, que es la edad límite. Allí en Paisandú, teniendo en cuenta la presencia permanente del río, ¿ahí no hay un poco más de amor por la vela, por la náutica? Y más o menos. Tampoco mucha gente la practica. Pero sí, o sea, el río, o sea, creo que la mayoría de chicos en Uruguay, o sea, digo, en Paisandú, han probado el Optimis. Algunos no les gusta y bueno, pero bueno. Pasa que todo el mundo piensa que es un deporte muy peligroso. Pero no, para nada. ¿No es peligroso? No, no, no. ¿Por qué? Porque, o sea, lo que le tienen miedo es cuando hay mucho viento, a darse vuelta. Todo el mundo tiene miedo a darse vuelta. Pero lo que no saben es que si se dan vuelta, no pasa nada. Lo pueden destumbar, que es una manera de decirlo. Lo dan vuelta de nuevo, lo ponen de la forma normal, rápidamente. Y es divertido. Darse vuelta es divertido, súper divertido. En el caso tuyo, la pasión por la vela es familiar, ¿no? Ya contabas algún antecedente, pero hay más. Sí, mi padre practicaba windsurf, pero lo hacía ahí en Paisandú, pero por diversión nomás. Y bueno, mis primos hacían. Y cuando empecé, o sea, en realidad empecé porque mi primo me invitó y además porque mi padre le quiso comprar el barco de él, el Optimis de él, para ayudarlo a que se compre un windsurf que él quería. Y bueno, así empecé. ¿Y tu hermana? ¿Cómo juega en todo este cuadro? Y cuando yo empecé, las invité a ellas, a mi hermana Agustina y a mi hermana Victoria. Agustina le gustó mucho. Lástima que empezó cuando tenía 14 años, que ya estaba a punto de terminar el Optimis. Y Victoria empezó a los 12 más o menos, pero a Victoria no le gustó. Y Agustina tuvo la oportunidad de ir a un sudamericano y un norteamericano. Pudimos ir juntas. O sea, hay una historia divertida allí, ¿no? Cuando Agustina cumplió 15 años en el 2010, la familia le había preparado su fiesta, su fiesta de 15. Y ella optó por cambiar esa fiesta para poder participar en ese torneo en Canadá y para que pudieran ir en familia todos a acompañarla. ¿Cómo fue aquello? Sí, este... Y Agustina prefirió que vayamos todos en familia y correr su último campeonato junto conmigo. Porque en el sudamericano, que había sido acá en Uruguay, no pude clasificar yo. Y bueno, al norteamericano, como era abierto, sí podía. Entonces optó por su última regata conmigo y además que vayamos en familia, estuvo divino. Salió bien la experiencia. Buena lección. Buena lección. Supongo que gran frustración de las amigas que esperaban la fiesta. Pero muy bueno para ustedes desde el punto de vista de la integración y desde el punto de vista también del desarrollo en el deporte para ella y para ti que ibas a seguir de largo, ¿no? Sí, es que ella, es más, después siguió en otra clase, en otra categoría. Pero bueno, ahora está con los estudios y se bajó. ¿Qué resultados habías obtenido hasta ahora acá compitiendo a nivel juvenil? En 2013 conseguí la medalla de oro en los Juegos Sudamericanos Juveniles. Fui campeona sudamericana en tres clases. En Byte, en Laser 4.7 y en Radial Sub-19 y en 4.7 Sub-19. Y bueno. Venías bastante bien entonces. Sí. Venías bastante bien. Pero no era tan obvio que en los Panamericanos pudieras dar el salto que diste. No. Contanos, ¿cómo era el entrenamiento? Empezaste en Paisandú y ¿cómo siguió después tu trabajo en ese sentido? Sí. Como a los 13 años yo me hice socia del club, del Yotlub Uruguayo, que es de acá de Montevideo. Y bueno, empecé a venir a entrenar acá. Y ahora sigo, sigo entrenando acá, vengo los fines de semana. Y algunos días, entre semana, ya salgo sola en Paisandú. Pero entreno acá en Montevideo o en Punta del Este porque mi entrenador es de Punta del Este. ¿Cómo es eso? ¿Qué diferencias hay entre entrenar en Paisandú, en Montevideo y en Punta del Este? ¿Por qué estás haciendo los tres lugares? Porque, o sea, para ser un buen navegante, llegar a ser un buen navegante, tenés que intentar navegar bien con todas las condiciones. Con ola, sin ola, con corriente, sin corriente, con viento, sin viento. O sea, todos los factores, con todos los factores que puedas navegar mejor. Y bueno, yo intento, o sea, no soy buena en todos. Intento aprender lo mejor que puedo y, no sé, de Paisandú ya tengo medio, ya lo tengo medio calado porque navegé toda la vida ahí. Pero bueno, de Punta del Este, con la ola, todavía tengo problemas y con viento también. O sea que el entrenamiento fuerte lo haces en los fines de semana acá en el sur, en Montevideo y o Punta del Este. Claro, yo entreno físico allá en Paisandú entre la semana. A veces salgo sola en Paisandú, pero, o sea, navegar. Pero no puedo salir del puerto por la corriente porque termino en Mercedes. Y bueno, los fines de semana vengo para acá. Tenés que hacer un entrenamiento físico aparte, decías. Sí, sí, sí. ¿Exigente? Sí, todos los días. ¿Cuántas horas de gimnasio? Pasamos de dos y media a tres horas. ¿Y al mismo tiempo estás estudiando? ¿Seguís estudiando? Sí. ¿A qué altura estás en secundaria? Estoy en quinto de humanística. Y ahí vamos. Supongo que no está fácil la distribución del tiempo entre una cosa y la otra. ¿Cómo la manejás? Y hago lo que puedo. Lo malo es que llego de un viaje y tengo que ponerme al día al toque y ya pasan unos poquitos días y me tengo que ir de nuevo. Eso me complica bastante. Y bueno, ahí la vamos llevando. ¿Tu familia qué dice a propósito de ese conflicto? ¿Deporte, estudio? Y me apoyan, me apoyan, o sea, yo sé que tengo que terminar el colegio, ya sea en el tiempo que sea, tengo que terminarlo, tengo que seguir estudiando. Pero me apoyan, o sea, como que ahora mi prioridad es el deporte, justo en este momento. ¿Es posible cuando sigas creciendo que te dediques a la náutica? ¿Es una opción laboral? Sí, ser entrenadora sí, pero deportista, o sea, solo ser deportista no, acá en Uruguay no se fue. ¿Y estás pensando en eso? ¿Esa es tu vocación, efectivamente? Y ser entrenadora me encantaría, sí. No, te lo pregunto porque capaz que tenés otra idea, hacer la facultad de no sé qué. No, no tengo ni idea de eso. Seguimos conversando con Dolores Moreira, medalla de plata en Toronto 2015 en la categoría Laza Radial de Vela, una de esas medallas que trajo la delegación uruguaya. Justamente, vayamos a los Panamericanos. Ahora te tocó esa responsabilidad de competir en los Panamericanos con tan solo 16 años. ¿Es común participar con esa edad en este deporte? Y no, no, porque todas contra las que competí tenían de 20 años en adelante, o sea, hasta 30, y creo que era la más chica yo. En el podio compartiste lugares con colegas tuyas de 28 años. 28 años. 28 años, 12 más que tú. Sí, sí, estaban todas sorprendidas de que pude llegar ahí y bueno, yo también, obviamente. ¿Y con qué expectativas ibas? Y yo aspiraba a clasificar a la Medal Race, que ahí clasifican las 8 mejores o a quedar novena. Medal Race es la última de las regatas que se compite en un juego como este, ¿no? Sí. Es la que define la historia. Claro, esa vale por dos. O sea, lo que tú pretendías era llegar a la Medal Race. Claro. ¿Con eso te alcanzaba? Con eso me alcanzaba, sí, estaba más que satisfecha. Bueno, enseguida, después de esta pausa, y mientras los oyentes que nos siguen por la web están viendo el momento justamente de la premiación, después de la pausa decía nos detenemos en Toronto mismo y nos contás cómo fue, cómo fue esa participación y cómo fue que lograste la medalla de plata. Tengo varios mensajes que te mandan felicitaciones. Felicitaciones, Lola. ¿Te dicen Lola? Me dicen Lola. Dolores Moreira. Tiene 16 años, estudia quinto humanístico en el Colegio Liceo de Nuestra Señora del Huerto, en Paisandú. Vive allí con sus padres. Tiene dos hermanas que vinieron a estudiar a Montevideo. Es velerista y acaba de traerse de Canadá la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 en la categoría Láser Radial Vela. Es la medallista uruguaya más joven en la historia de estos juegos. Te preguntaba al final de la primera parte de esta entrevista cuáles eran tus expectativas y tú contabas que con llegar a la Medal Race ya estabas cumplida. Explícanos cómo es la competencia entonces y cómo te fue, cómo transcurrió en tu caso. Bueno, como te dije previamente, eran 12 carreras y de esas 12 carreras clasifican las 8 primeras a una décimo tercera que se llama la Medal Race, que vale por 2 y es donde se definen, todas las medallas se definen ahí. Y bueno, yo aspiraba a llegar ahí, a clasificar últimas, no importaba. Y bueno, se dio y se consiguió la medalla de plata. Sí, contanos un poquito más, a ver, un poco cómo se compite, ¿de qué se trata? ¿Dónde demostrás la habilidad con la vela? Este, es un deporte físico y a la vez, o sea, tenés que saber de estrategia, cómo posicionarte con respecto a los otros rivales, porque podés taparles el viento, podés, hay muchas reglas en la vela, entonces podés jugar con las reglas, este, por ejemplo... El manejo del viento es fundamental. Eso, obviamente. Si estamos hablando de un deporte con vela, eso es obvio, pero, ¿podés explicarnos un poquito más? Este, y... No sé, este, tenés que saber de, como dijiste, del viento, de, tenés que anticipar a dónde va a girar el viento, tenés que saber de las olas, de la corriente, este, tenés que jugar con tus rivales, intentar mandarles viento sucio. ¿Cómo es eso? Como nosotros no podemos avanzar contra el viento, porque, o sea, el viento es nuestro motor, y no podemos avanzar contra el viento, tenemos que ir como que en zigzag, a 45 grados del viento, aproximadamente, y bueno, este, una vez que el viento pasa por tu vela, genera una turbulencia, que al llegar a un barco que está detrás, llega con menos viento y con un ángulo diferente. Entonces, ahí se puede jugar con, con, con el viento sucio, este... O sea, el viento tú lo usas, por un lado, a tu favor, y por otro lado, para perjudicar a los otros. Exacto, sí, sí, sí. Y eso está permitido. Está permitido, sí. Pero con algunos límites. Claro, no podés, o sea, hay un ejemplo que es que no podés usar el viento para ir más rápido, este, por ejemplo, como que no podés, se llama remar, este, tú haces ciertos movimientos con el barco para generar más velocidad de la que está permitida, este, y eso se llama remar, que es como que sacar ventaja, y ahí vienen los jueces, por ejemplo, y te sancionan con una bandera amarilla, que tenés que hacer una penalización de un 7-20, se llama, que haces como que dos vueltas sobre ti mismo, y con la segunda ya tenés que retirarte de la regata, estás descalificado, con la tercera también. ¿También hay sanciones según cómo trates a tus rivales, justamente? Sí, o sea, hay, o sea, en la vela, este, hay muchas reglas, y podés jugar con ellas también, por ejemplo, en un cruce entre barcos, hay cierta persona que tiene derecho de paso, este, como que preferencia con los autos, y bueno, este, por ejemplo, yo tuve un cruce con una guatemalteca, este, y, en mi opinión, no hice infracción, pero bueno, me sancionaron a mí, me descalificaron de la segunda regata. ¿Te descalificaron directamente? Te descalificaron. ¿Te sacaron? Sí. Ajá. Todo eso se ve después de, o sea, una vez terminada la carrera, se hace una protesta, que es como una denuncia frente a jueces, tenés que llevar testigo y, bueno, testificar frente a los jueces. Álvaro Robaina, uruguayo, que fue juez aquí en los Panamericanos, en esta categoría, y que además te conoce de los entrenamientos en nuestro país, nos comentaba ayer que el que hubieras podido reponerte ante esa sanción, que no te hubiera golpeado anímicamente, etc., fue una de las claves del éxito que después tuviste. ¿Cómo manejaste esa parte? No, estaba, o sea, luego de que me descalificaron estaba enojada, tenía una impotencia de, o sea, yo creo que no hice ninguna infracción, pero bueno, son cosas que pasan en la vela, es común, y bueno, los siguientes días pude mantenerme ahí hasta el anteúltimo día, que ahí dejé que todo entrara, porque tuve dos malas regatas, donde pasé a estar segunda en la general a cuarta, y ahí llegué a pensar que ya está, que todo estaba perdido, que la medalla no iba a llegar, y tampoco la clasificación, pero por suerte el siguiente día pudimos revertir la situación. Llegaste a la medal race, a la última, o sea, que ahí ya estabas contenta. Sí, obvio. Con ese logro ya habías cumplido el objetivo. Ahora, llegabas en una posición complicada, no tenías posibilidad de medalla de oro, eso ya se sabía. Sí. Y para otra medalla, la cosa también era ardua, explícanos eso. Sí, la Argentina me llevaba unos cuatro puntos, entonces para poder ganarle en la última carrera tenía que meter, o sea, tenía que salir yo, un barco cualquiera, y después ella, tenía que meter un barco entre medio ella y yo. Tú tenías que meter un barco entre ella y tú. Claro, tenía que manejarme de una forma, o sea, perjudicarla a ella de tal manera de que un barco le gane. Y bueno, largamos. ¿No dormiste la noche anterior? No, no, estaba muy nerviosa, pensé situaciones en las que ella podría venir a arruinarme la regata, y no, no dormí nada. Al siguiente día seguía muy nerviosa, estaba muy asustada, por suerte... Te pasaste toda la noche calculando, entonces. Claro. Por suerte el siguiente día mi coach deportivo Carlos Sorrián y mi entrenador Luis Chaparro me ayudaron, y bueno, pudimos salir adelante. Ahí estuvo, en el manejo ese que hiciste de la relación con las otras competidoras, estuvo tu gran habilidad, parece, dicen los que saben, ¿no? Sí, la Argentina podría, o sea, en la regata esa lo único que tenían que hacer era, por ejemplo, pegarse a mí y hacer todo lo que yo hacía en la regata y salir un puesto detrás de mí. Este, no importaba porque ella ganaba igual, me llevaba cuatro puntos de diferencia y como vale la meta del race por dos, este, solo me sacaba dos puntos y, si tenía... Entonces así quedaba un puesto detrás de mí. Y bueno, en la largada me pude posicionar bien, este, largué tapándole el viento y ahí la obligué a ir a buscar viento limpio, este... Y yo seguí tapándole el viento, movida, o sea, en cada jugada que ella hacía, yo iba y le tapaba el viento y logré que ella quedara última. Este, y bueno, ahí me preocupé más por la venezolana que era la otra con quien estaba peleando la clasificación, porque Brasil al ser local no cuenta. Ajá, Brasil al ser local de los Juegos Olímpicos. Claro, sí, sí. Entonces... Y bueno, me preocupé más por la venezolana y quedó, terminó, terminó la Argentina última, yo entré segunda y la venezolana terminó sexta, por ahí. O sea, fue una buena regata. Sí, me decía Álvaro que la evaluación es que hiciste una competencia muy inteligente. Sí, podría decir. Pero al mismo tiempo con una exigencia física grande, ¿no? Sí, sí, sí. Este, por suerte con mi preparadora física y mi entrenador pudimos hacer un buen trabajo y espero que sigamos así para Río. Es cierto que cuando terminó, cuando saliste, ¿no sabías que habías conseguido la medalla de plata? No, este, yo salí buscando la clasificación y la medalla de bronce. Pero... No, pero cuando terminó la carrera. Claro, salía de esa carrera. Y cuando terminó, la brasilera, que era la que venía segunda, que bueno, estaba muy lejos adelante, entonces ya, yo, o sea, yo pensé que no había chance de alcanzarla. Este, y bueno, terminé empatando con ella en puntos y le terminé ganando el puesto ahí al final porque la medal race, que es la última regata, vale más que todas las otras regatas. Es la que define. Y terminamos empatadas en puntos y yo terminé con la medalla de plata. Cuando te pasaron esa noticia, supongo que el golpe tiene que haber sido fortísimo, ¿no? Quería tirar a mi entrenador al agua. Estábamos viendo la toma de cuando entregan las medallas, ¿no? Había un par de uruguayos como locos ahí, felicitándote y gritando con las banderas. ¿Los conocías? No los conocía, pero estaba muy feliz de que estén ahí. Eran los únicos uruguayos, aparte de mi equipo y de los periodistas que estaban ahí. Este, y no, estaba muy feliz de que, de haber logrado esa medalla y poder representarlos a ellos y a Uruguay. La estadounidense que obtuvo la medalla de oro es, de algún modo, tu ídola. Sí, es mi ídola. Este... ¿Y cómo fue el intercambio con ella? Y el último día vino, vino y me habló en español, que me sorprendió. Este, y me dijo, Lola, te deseo mucha suerte. Este, yo sé cuánto esto significa para vos y espero que te vaya bien. Hmm. Y ya está ahí. O sea, casi colapso de la felicidad. Este, y luego de la regata terminé, fui, la felicité, hablábamos. Y no, la verdad que muy bien. Este, muy feliz. Así que, bueno, mucha cabeza, mucho despliegue físico y muchas emociones. Sí, sí. Ahora tenés que reponerte de todo esto. Y ahí vamos, ahí vamos manejándola como podemos. ¿Cómo sigue esta historia? ¿Cómo continúa tu cronograma de entrenamiento y de competencias? Y la clasificación a Río, la verdad que me cambió todo. Este, yo no tenía previsto la clasificación. Y bueno, ahora ya armamos con mi entrenador todo un calendario con respecto a Río, todos los campeonatos que debería ir para tener un buen nivel y llegar de la mejor manera. Y bueno, ahora lo que hay que buscar es apoyo. Apoyo hay, pero no es suficiente. ¿Quién financia toda tu carrera? ¿Tu familia hasta ahora? ¿Hay algún apoyo extra? Sí, está mi familia, está el Iotlupay Sandú, el Iotluruguayo, el Comité Olímpico Uruguayo, el Ministerio y la Federación. Este, pero bueno, no alcanza. Este, es un deporte muy caro y bueno, hay que conseguir más apoyo. ¿Y quién se ocupa de eso? ¿Tú directamente? Eh, vamos ahí a medias con mis padres. Este, yo no sé mucho del tema, porque bueno, soy pequeña todavía, no entiendo muchas cosas, pero intento meterme en todo lo que puedo y aprender. Mira, tengo varios mensajes de los oyentes, pero uno, el de Inés, sugiere que no te descuides con los idiomas, que estudies idiomas. Sí, sí, este, no, o sea, el inglés sé que es el más importante y bueno, este, en los otros no, soy un desastre, pero bueno, tengo tiempo para aprender todavía. ¿Esta medalla te cambió la vida? ¿Te cambió tu futuro profesional? Eh, yo creería que sí. Este, y vamos a ver, este, en Río se verá. Pero antes, entonces, ¿cuál es la próxima escala? Eh, tenemos el Mundial de Oman, que es en noviembre y este mes que viene ahora, en agosto, tengo el Mundial Juvenil en Canadá. Que, bueno, me estoy yendo ahora el 8, el 8 para allá de vuelta y a dejar a Uruguay lo más alto que pueda y hacerlo mejor. ¿Vas solita? ¿Hay otros colegas? Eh, ahora a, a Kingston, que es el Mundial en Canadá, eh, van dos chicos más, este, va Nacho Rodríguez y Santiago Odís, pero al Mundial de Oman no, eh, es Mundial de mayores, femenino y voy sola y quiero ir con mi entrenador, si es que podemos llegar a ir. ¿Y el peluche? El peluche. El peluche te acompaña a todos lados. Es el peluche de ahora, de los Panamericanos. Sí, sí, se llaman Pachi. Muy colorido. Está en las fotos que vamos a publicar ahora, dentro de un rato, nada más en nuestro sitio en internet. En Perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo, con Romina Andrioli y Rosario Castellanos. Dolores Moreira, Lola, de nuevo felicitaciones, suerte en todo lo que viene. Estaremos pendientes, eh, ¿qué te parece si tenemos otras noticias tuyas? Ojalá, muy buenas, en poco tiempo. Bueno, muchísimas gracias por tenerme y, bueno, esperemos que sí, todo por Uruguay. Volvemos a conversar.